Las exportaciones de soja de Estados Unidos aumentarían en casi un 40% entre septiembre del 2012 y febrero del 2013 para compensar la escasez en la cosecha sudamericana que ha sido afectada por la sequía, según aseguró la consultora World War. Las exportaciones de soja de Estados Unidos alcanzarán 33 millones de toneladas en la primera mitad de la temporada de cosecha estadounidense, un alza del 39% respecto al año pasado. Los insuficientes suministros para exportaciones de soja, aceite y harina de soja en Sudamérica cambiarán el origen de la demanda global a Estados Unidos. Las exportaciones de los principales productores de Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay declinarían en 9 millones de toneladas en igual periodo. Aún así, el prensado combinado de soja de los cuatro mayores países exportadores, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay, declinarían 56 millones de toneladas respecto a las 60 millones de toneladas un año atrás.